Hola, ¿cómo están? Soy Mónica Uribe, esto es Recyli Times. Me gustaría platicar con ustedes sobre los cambios que ha habido en la Iglesia Católica acerca de la protección a los menores de edad contra los abusos sexuales. En estas semanas ha habido numerosos cambios, no solamente por la reunión que hubo en Roma, este sínodo de presidentes de conferencias episcopales de los cuales salieron los lineamientos para evitar los abusos sexuales, lineamientos que son 21 normas que dijo el Papa que tendrán que observar todas las conferencias episcopales del mundo. Entre ellas está y principalmente el cuidado de las víctimas y el acompañamiento de las víctimas. Las víctimas se vuelven centrales, ya no es encubrir, es literalmente buscar que las personas que han sufrido estos abusos reciban no solamente justicia, que tendría que ser justicia en términos canónicos y civiles, sino también que reciban el acompañamiento espiritual que merecen y necesitan. Esto es un gran avance y esperemos que verdaderamente en México se tomen, ya hay unos lineamientos específicos para todo el país por parte de la conferencia del Episcopado Mexicano que se dieron a conocer el 5 de marzo. Esperamos que estos lineamientos verdaderamente cobren vida y se apliquen cabalmente de manera en que estos abusos primero se prevengan y segundo se haga justicia a las víctimas. Muchísimas gracias, esto es Ruiz Gili Times.